Seguimos en este recorrido noticioso, ahora corresponde hablar del tránsito en distintos puntos de la ciudad de Guatemala y nos vamos directamente a un incidente de tránsito el cual fue provocado por un táxi, por un taxista. Aquí tenemos las imágenes que llegan a nuestra sala de redacción, Amilcar Montejo nos da los detalles de lo que sucedió precisamente en este punto de la calzada José Mía y Vidaurre y 15 avenidas de la zona 6 capitalina. El taxi empotrado, el taxi empotrado en la malla de esta calzada José Mía y Vidaurre, según se ha informado que no hay personas heridas, solamente daños materiales en este sector, tanto los daños materiales a la malla y también daños materiales al vehículo. Aquí estamos viendo el taxi, queremos presentarles este video donde se puede observar pues todo lo que sucedía, lo que pasaba, este taxi empotrado en esta malla ubicada en la zona 6 capitalina. Miren ustedes, serios daños, serias complicaciones para este vehículo de alquiler 558, según se puede observar, este taxi rotativo 558, que no se sabe por qué el piloto del mismo pierde el control. No se reportan personas heridas, al parecer no llevaba pasajeros, solamente pues iba el piloto del mismo, pero se reportan estos daños materiales y también pues a las estructuras de la zona 6, a esta malla que está ubicada en este punto. Por algún momento, según reporta Mircar Montejo, el tránsito se vio interrumpido, pero ya han movilizado esta unidad, ya han movilizado este taxi, lo que significa que el tránsito ya está movilizándose de manera regular en el sector. Por ahora vamos a ver el tránsito.